¡Hola amigos, hermanos en Cristo! Bienvenidos a su programa, Caminando con Jesús. Paz y bien para todos ustedes. Soy su amiga Megan y ¡comenzamos! Nos ponemos en presencia del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Estamos en el mes mariano y le dedicaremos una flor a Mamita María. Juntemos nuestras manos y digamos juntos. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. ¿Sabías que? En la Santa Misa después de Gloria sigue la oración colecta. Con la expresión oremos, el sacerdote nos invita a guardar un momento de silencio para que cada uno tome conciencia sobre la presencia de Dios y formular en su espíritu sus deseos. Hacer silencio significa disponerse para escuchar la voz de nuestros corazones y sobre todo la del Espíritu Santo. En la oración colecta está compuesta por dos partes, de una invocación del nombre de Dios en la que se hace memoria de todo lo que ha hecho por nosotros y en segundo lugar, de una súplica para que intervenga. El sacerdote recita esta oración con los brazos abiertos, invitando a Cristo en el madero de la cruz. En Cristo crucificado, reconocemos el sacerdote que ofrece a Dios el culto agradable, es decir, el de la obediencia filial. Bueno, estamos en el tercer domingo de Pascua y escucharemos el Evangelio según San Juan, 21 del 1 al 19. Abrimos nuestra mente, nuestros oídos, nuestro corazón y gritamos fuerte, ¡Hala Jesús, que tu amigo te escucha! Después, Jesús se apareció de nuevo a los discípulos junto al lago de Tiberiades. Se apareció así. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás, llamado el mellizo, Natanael de Caná de Galilea, los cebedeos y otros dos discípulos. Les dice Simón Pedro, ¡Voy a pescar! Les responden, ¡Nosotros también vamos! Salieron y subieron a la barca, pero aquella noche no pescaron nada. Al amanecer, Jesús estaba en la playa, pero los discípulos no lo reconocieron que era Jesús. Les dice Jesús, ¡Muchachos, ¿tienen algo de comer? Ellos contestaron, ¡No! Les dijo, ¡Tiren la red a la derecha de la barca y encontrarán! Tiraron la red y era tanta la abundancia de peces que no podían arrastrarla. El discípulo amado de Jesús dice a Pedro, ¡Es el Señor! Al oír Pedro que era el Señor, se ciñó la túnica, que era el único que llevaba puesto, y se tiró al agua. Los demás discípulos se acercaron en el bote, arrastrando la red con los peces, porque no estaban lejos de la orilla, apenas unos cien metros. Cuando saltaron a tierra, ven unas brasas preparadas y encima pescado y pan. Les dice Jesús, ¡Traigan algo de lo que acaban de pescar! Pedro subió a la barca y arrastró hasta la playa la red repleta de peces grandes, ciento cincuenta y tres, y aunque eran tantos, la red no se rompió. Les dice Jesús, ¡Vengan a comer! Ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle quién era, porque sabían que era el Señor. Jesús se acercó, tomó pan y se lo repartió, e hizo lo mismo con el pescado. Esta fue la tercera aparición de Jesús, ya resucitado a sus discípulos. Cuando terminaron de comer, dice Jesús a Simón Pedro, Simón, hijo de Juan, ¿me quieres más que estos? Él le responde, ¡Sí, Señor! Tú sabes que te quiero. Jesús le dice, ¡Apacienta mis corderos! Le pregunta por segunda vez, ¡Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? Él le responde, ¡Sí, Señor! Tú sabes que te quiero. Jesús le dice, ¡Apacienta mis ovejas! Por tercera vez le pregunta, ¡Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? Pedro se entristeció de que le preguntara por tercera vez si lo quería, y le dijo, ¡Señor! Tú lo sabes todo, Tú sabes que te quiero. Jesús le dice, ¡Apacienta mis ovejas! Te lo aseguro, cuando eras joven, tú mismo te vestías e ibas a donde querías. Cuando seas viejo, extenderás las manos, otro te atará y te llevará a donde no quieras. Lo decía indicando con qué muerte había de glorificar a Dios. Después de hablar así, añadió, Sígueme. ¿Qué nos enseña Jesús en este evangelio? Hay tantos signos en este evangelio, que sólo tomaremos uno en particular, la confianza que debemos de tener en la palabra de Jesús. Una noche, los discípulos se fueron a pescar, pero no lograron pescar nada. Jesús les dijo, ¡Vuelvan a tirar las redes! Y lograron una gran pesca, pues nada es imposible para Dios. Confiemos en la palabra de Dios a través de nuestra iglesia. Estamos en mayo, mes de María. Esta semana te invitamos a rezar un Ave María todos los días por todas las mamás de tu familia. ¡Sonríe mucho! ¡Hasta luego! ¡Sé feliz! ¡Bendiciones! 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 Gracias.